que tiene usted al día su esquema de vacunación para evitar contagio de disteria. Llámenos, háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que le leeremos en el camino del transcurso del programa le leeremos su opinión. Bueno, increíble, ¿no? Pero bueno, ya sabremos qué dicen nuestros amigos a través del WhatsApp. Salud Pública emite alerta epidemiológica por casos de disteria. El ministro de Salud Pública emitió ayer jueves una alerta epidemiológica por casos de disteria reportados en diferentes lugares del país, de los cuales se confirmaron cuatro y seis están bajo investigación. De acuerdo con un comunicado, de las diez notificaciones se reportan ocho defunciones, de las cuales se espera el resultado de las muestras enviadas a los centros para el control y la prevención de enfermedades CDC en Atlanta, Estados Unidos, para confirmar. Los casos se han reportado en lo que va del 2021 hasta la presente semana epidemiológica número 14. Los primeros hallazgos de las notificaciones de la enfermedad arrojaron que todos tenían incompleto el esquema de vacunación. La disteria es una enfermedad bacteriana aguda que afecta principalmente la mucosa de las vías respiratorias superiores, nariz, amígdalas, faringe, laringe y la piel. La infección asintomática es la más frecuente. Así es. Vamos a ver entonces, señores. Vamos a ver, Yerian. Miren, es una enfermedad peligrosa. Incluso hay especialistas que la están comparando y dicen que es incluso más peligrosa que el propio coronavirus. virus. Escuchaba ayer algunas declaraciones de epidemiólogos y esto es importante ponerle mucha atención. Realmente era algo que entendíamos superado en la República Dominicana, así como otras enfermedades, naturalmente. Pero esto, entiendo, no está en el control directamente del gobierno actual. La pregunta del día que se refiere a si la gente, si la pueden colocar, por favor, para yo responderla desde mi punto de vista. Dice que si tiene usted al día su esquema de vacunación para evitar contagio de disteria. Mire, ¿cuándo fue la última vez que usted se vacunó, Amado? ¿Usted se recuerda? Pero ven acá, ¿qué es lo que tú te crees? Yo no me acuerdo. Si yo tampoco. Honestamente. Si yo tengo más años que tú y no me acuerdo. Sí, honestamente. Ah, bueno, espérate. Yo no recuerdo. Mentira. Yo me vacuné el martes. Pero ahora, pero ahora, por la situación. Yo me vacuné el martes. Señores, pero de. Pero del COVID. Que si el tétano, que si. Él me preguntó que uno no se acuerda. Sinceramente, la tarjeta mía de vacunación, eso yo no sé dónde quedó. Entonces. Es más, yo creo que no había tarjeta. Es la cultura de la República Dominicana, la que el Estado tiene que montar en los tríeles correctos. Porque yo entiendo que el Estado debe hacer un trabajo cuando se haga el censo, que nunca se hace de manera correcta. Pero hay que hacer un trabajo investigativo que le permita al gobierno tener la información de quiénes están vacunados y quiénes no. Y de todo. De quiénes tienen una enfermedad, quiénes no. Así como se han hecho, por ejemplo, y yo quiero citar aquí nuevamente el trabajo que se hizo, un trabajo científico que se hizo en una comunidad rural, con un grupo de estudiantes, donde se determinó incluso hasta los tipos de enfermedades que más predominan en esa comunidad. Es interesantísimo eso. Y que el gobierno debería aprovechar ahora, ¿verdad? Que incluso que hay mucha gente en sus casas para iniciar un proceso investigativo, para entonces poner a la gente al día en todos los sentidos. Es lo que hace un gobierno inteligente. Es lo que hace un país inteligente. Saber conocer a su gente, porque el conocimiento te da poder. Entonces, aquí si van al hospital, por ejemplo, y preguntan cuáles son la gente, o a Salud Pública le preguntamos cuáles son la gente que están vacunados, posible que esos datos ni siquiera estén registrados. Prácticamente que no sean el papelito ese que le dan y en un libro viejo que a veces se mojan y se pierden. Y entonces nunca se resuelve nada. De manera que la idea con esto es que el Ministerio de Salud Pública le ponga atención, que trate de frenar esta situación de la ministeria aquí en la República Dominicana, pero que en lo adelante se levante un proceso de investigación que permita que el gobierno, que el Estado, tenga la información de sus ciudadanos en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, yo no sé, la última vez que me vacuné, ni siquiera sé de qué. Creo que está a ver un niño cuando yo me vacuné. Ah, bueno, sí, ya recuerdo. Una vez que me mordió un perro, yo tenía como algunos, qué sé yo, 13, 14 años por ahí, me mordió un perro, me pusieron una... ¿Vacunas contra la rabia? Yo no sé qué fue. Seguro. ¿No sé? Parece que no te hizo efecto. No sé. Si fue la de la rabia no me hizo efecto. Entonces, me pusieron, no sé cuántas, no recuerdo, pero fue la última vez que yo recuerdo haber ido a una situación. Regularmente ponen una y luego un refuerzo. Ah, bueno, no sé. Bueno, mira, una de las características... Que me llame mi hermana, que tal vez se recuerda más que yo. De las características de esta enfermedad es que es muy contagiosa. Eso es uno de los temas que más preocupan en el sector salud, de que pueda haber un brote importante. Otra de las cosas que debemos de destacar, que los más afectados por la misma o quienes puedan hacer mayor daño es a los niños, a los pequeños de la casa. Vamos a destacar nuevamente los síntomas para que usted pueda detectar inmediatamente si por su comunidad, escuche bien, si por su comunidad o en su casa hay alguien que tenga estos síntomas. Voy a citar lo que según Salud Pública dice que son los síntomas o cómo se manifiesta esta enfermedad. Si usted siente que tiene problemas respiratorios, la nariz, amígdalas, la faringe, laringe y en la piel. Hay un dato también que hay que destacar. La infección es asintomática. Puede ser que usted lo tenga y que contagie a otras personas y no sepa que esté contagiado de la misma. Es decir, que hay que estar muy, muy pendiente. A propósito, aunque en nuestra provincia no se da, no se ha dado la apertura de las docencias, ahora con los muchachos en las aulas hay que tener mucho más cuidado por el tema del contagio que es muy, habrá sí, es muy fuerte, es muy alto el taso, la tasa o el nivel de contagio de esta enfermedad. Quiero seguir en ese sentido con el tema de la vacunación en nuestro país y esa educación que tenemos con la misma. Yo creo que los padres y nosotros ya como adultos solo nos preocupamos por la vacuna cuando los niños están en el colegio o en las escuelas que es necesaria presentar la vacuna para tener el control de que los niños estén vacunados de estas enfermedades contagiosas. Luego de ahí, ya de que no se necesita llevar el recetario o el papelito, el documento que te dan, el formulario que te dan en el hospital para las vacunas, luego de ahí ya casi pues nosotros no damos seguimiento a una, sistemáticamente a lo que es la vacunación que deberíamos de hacerlo. Hace unas semanas yo estaba en el hospital precisamente en esos temas de vacunación y en lo que tú te refieres es sobre el libro, yo le preguntaba a las enfermeras que por qué no habían digitalizado esto, que con un libro grande, antiguo, escrito a lapicero o con lápiz, es que se llevaba el control. Me decían las muchachas ya que ya sí se está trabajando para digitalizar todo. Supongo que es un proceso lento y tú te ríes. Bueno, imagínense que tenemos una brecha digital importante en nuestro país. Tú sabes, escúchame que te interrumpa, tú sabes que en el hospital yo fui a solicitar un acta de defunción de una persona que resulta que falleció y que no hay documentos de su fallecimiento de 1991. Tú sabes que ellos no tienen registro de ese año de nada. O sea, de todo el que murió en el 1991 no hay un solo registro de nada. Comenzó en el 95. No de nada, de nadie. De 1994 más o menos fue que comenzó el registro. Tú sabes lo que es eso. Imagínense. Cuando hablo del tema de la digitalización, hay que destacar que nosotros somos un país con una brecha digital importante que ahora es que con la iniciativa del gobierno digital en los gobiernos del PLD y con el reforzamiento que se entiende que se debe de seguir dando y que se ha seguido dando. Por ejemplo, con el tema de la vacunación del COVID se abrió una plataforma para que la gente hicieran sus citas a través de la web y así iremos pues tal vez mejorando en ese sentido. Pero lo cierto es que el control de vacunación en nuestro país es casi nulo en el caso de los adultos. Si nosotros preguntamos acá, como hacía ayer ya en el ejercicio, yo creo que ninguno tenemos ese control de nuestro librito de vacuna y así mismo los ciudadanos en las calles que podría afectar mucho con este tema. Esperemos que no haya un brote importante en el país. Mira, la República Dominicana ha venido involucionando como nación en los últimos 60 años. Después de la muerte de Trujillo, aquí la cosa comenzó un estado de distensión. O sea, comenzaron a relajarse. Todo se relajó. Bueno, producto de eso, ahora veo una imagen que me envían, bueno, que tengo ahí en una de mis redes, un avión de Dominicana de aviación. La República Dominicana fue uno de los países caribeños y centroamericanos en el Caribe que tuvo por primera vez una línea aérea propia. Y sea lo que sea, eso de alguna manera era un cierto orgullo para el dominicano, ¿verdad? Viajar en Dominicana de aviación. Y así como, bueno, eso se fue al carajo. Quien acabó de liquidarlo fue Jorge Blanco. En el gobierno de Jorge Blanco se acabó de liquidar la línea bandera nacional. Y como eso, todo ha involucionado, todos los procesos han cambiado, ya las cosas no son tan formales, ya las cosas no son, nadie prevé, ya no se prevé nada, ya no hay prevención de nada. Y por eso usted ve que enfermedades contagiosas que eran en su momento, ya eran historia, habían sido superadas, han vuelto a la República. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado en todo. O sea, ese descuido total nos ha llevado a nosotros a que se distienda la vida nacional de forma tal que cada día más es de menor calidad la vida del dominicano. Independientemente de otras cosas que han llegado, que no se puede negar. El tema, sobre todo el tema de lo digital, que implica un nivel de comunicación mucho más alto, el hecho de que la República Dominicana, ahí sí somos grandes. Para que en el tema de la tecnología, por ejemplo, tengamos la tecnología de punta que no podemos mantener. Una tecnología de punta que no podemos comprar. Por ejemplo, el 5G que anunció Abinader, una locura. Cuando tú tienes situaciones como esta. Pero no solamente eso. Es un país donde todavía se va la luz. Todavía se le va la luz a la gente, la energía eléctrica. Entonces, ¿cómo tú puedes pretender tener esos niveles de desarrollo tecnológico cuando realmente tú no tienes lo básico para que esos sistemas tecnológicos se mantengan? Como es el tema de la energía eléctrica. Por ejemplo, nosotros pagamos uno de los servicios de internet más caros de toda América. Y al mismo tiempo, de menor calidad. El sistema de internet de la República Dominicana se degrada en cosa de... Tú puedes tener una buena señal ahora y en dos o tres segundos tiene una pésima señal que no se te va ni siquiera un texto por WhatsApp. Y el servicio se te cae. Hasta por dos días se ha caído y tú no tienes ninguna recompensa. Sí, exactamente. Entonces, hemos perdido mucho como nación. El hecho de que haya un brote de disteria, el hecho de que no haya un brote de otras cosas es un milagro para la República Dominicana por la posición, por la situación en la que nosotros nos encontramos en términos del desparpajo, en términos de no ponerle atención a las cosas, en términos de la involución de la sociedad dominicana partiendo del Estado. Partiendo del Estado. En un lugar donde tú tenía que ser por lo menos bachiller para ocupar un puesto en la administración pública. Eso es lo primero. Lo segundo era que todo empleado de la administración pública debía vestir formalmente saco y corbata en ese tiempo. Ahora ya no tengo que decirles cómo son las cosas. Hay una serie de burros, de ignorantes, de estúpidos, de idiotas. ¿Cómo así? Sí. Dirigiendo el estamento nacional. Ay Dios. Dirigiendo el área pública. Danilo Medina lo dijo. Danilo Medina lo dijo. Que el valor que tenían sus funcionarios en el mercado no era el que ellos se les daban en el gobierno. No, pero claro. O sea, cuando ustedes salgan a las calles van a ver que lo que te dejaron. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál de esos? ¿Cuál de esos? Ahí hay mucha gente con condiciones, pero ¿cuál de los funcionarios de este gobierno puede justificar en el área pública los ingresos que recibe? Un suplente de la Junta, 250 mil pesos, podrían todos accesar a un trabajo en el área privada, podrían accesar a un trabajo en el área privada que le paguen ese sueldo, 250 mil pesos por su desempeño, porque ahí le van a exigir calidad. ¿Tú ves? Ahí hay gente como Freddy Ángel, que es un maestro de la UAB brillante, un tipo, un politólogo excelente, y está, por ejemplo, nuestra nivel carrozario. Esas son gente con condiciones. Pero hay otros, hay otros que no, hay otros que no y no lo pueden justificar. Pero no mucho dinero, un suplente. ¿Eh? Gana 200 mil pesos. ¿Qué es suplente? Pero un suplente no es que suple al... A los miembros. Cuando falta que el presidente de la Junta, Román, el presidente de la Junta, sí, estamos muy bien. 200 mil y pico de pesos. Una gente que está ahí como emergente. Justificó diciendo que le iba a poner, se le iba a poner a realizar algunas actividades, pero ¿cuáles actividades? Exacto. Esas actividades valen el precio de 250 mil pesos de sueldo que tenemos que sacar nosotros de los bolsillos para ellos. Entonces, este país se ha convertido, el Estado dominicano es la vaca nacional. Es la vaca que todo el mundo quisiera jalar una teta, aunque sea por un tiempo. ¿Cómo se llama? Por eso que tú ves que López Remedita dijo, no, pero ustedes tienen tantos años y nosotros queremos nosotros ahora. Es como... Sí, eso es lo que dice Jean Paredes de allá de Castillo, que no, pero antes lo hacían y nadie decía nada, decía él, pero por Dios. Cuando se vaya a utilizar un argumento, a la gente que nos llama, caramba, utilice un argumento que sea sólido, porque ese de que antes se hacía y ahora lo hacemos porque antes se hacía, es algo que raya hasta en los ridículos. Se supone que estamos en una sociedad diferente, se supone que estamos en un gobierno diferente, se supone que estamos en el gobierno del cambio y no se puede justificar bajo ninguna circunstancia que hoy se esté haciendo algo porque antes se hacía. Acuérdate que la reversa es un cambio también. ¿La reversa es un cambio? Sí. ¿Cómo ustedes recuerdan? Sentido contrario. Ahora no tengo el nombre de una de estas enfermedades que hace alrededor de dos o tres años teníamos acá, que básicamente fue traída por ciudadanos haitianos. Mira, desintería, viteria. No, fue antes del chikungunya. El zika, chikungunya. El zika me parece que fue. ¿Por qué? Entonces, o sea, nosotros hemos… Un hombre feo para una enfermedad. Sí, me refiero a que tú hablabas, Amado, de que nosotros hemos ido hacia atrás como sociedad. No creo que en sentido general sea así, pero sí en los últimos años hemos visto muy pocas enfermedades o brotes de enfermedades contagiosas, como por ejemplo el chikungunya, aunque no es una enfermedad contagiosa, sí afectó muchísimo a nuestro país y vimos que no teníamos la capacidad en ese momento de dar soporte a los ciudadanos. Ustedes recuerdan la cantidad de gente que fue afectada por esta enfermedad causada por el mosquito. Cuando veíamos entonces que los ciudadanos en sus patios, en sus casas no mantenían el nivel de higiene y que por un mosquito que vino afectó, afectó grandemente a la población y no se tenía casi capacidad en los hospitales. No sé si ustedes recuerdan para dar soporte con el tema del chikungunya. Quiero que yo te diga una cosa. Antes, hace algunos años. Imagínense ahora con el COVID que esto sea un brote fuerte. Antes, hace algunos años, había en las calles, en los pueblos, inspectores de salud pública que salían casa por casa a revisar si tú tenías algún cacharro en el patio que pudiera producir. Entonces, eso te obligaban a recogerlo. ¿Tú ves? Te obligaban a recogerlo y botarlo como basura. Entonces, tú tenías que tener tu patio limpio. Eso era una obligación y si no te ponían una multa. Y la gente mantenía eso. Entonces, ya eso no se ve. Pero, perdón, Amado, me parece que se hace. Por el COVID paró, por el COVID paró. Pero para los tiempos... No, ¿por dónde? ¿Qué a dónde? Yo quisiera que me llamara un ciudadano que a sus casas o a su casa haya ido un inspector de salud pública a chequear. Cuando el chikungunya se hizo. Sí, pero no es eso. Escúchame un momentito. No es eso, Carolina. No es cuando la enfermedad está. Es previo. Es previo. Por eso es que hemos perdido y hemos vuelto a enfermedades que ya teníamos superadas. No, nadie, ya no hay eso. Y si los hay, son unos vagos que lo que son, son botellas. Las jornadas de limpieza, si era que se le llamaba. Sí, pero jornada de limpieza por el chikungunya, cuando está la enfermedad. O sea, es reactivo, tiene que ser preventivo. Y eso era antes, era preventivo. Miren, yo he hablado aquí en diversas ocasiones de lo que es el rol dentro de la sociedad, de la función que desempeña cada individuo dentro de la sociedad. Pero he hablado también del control que tiene que tener ese rol. Y he hablado de la vigilancia que tiene que tener ese rol. Por ejemplo, Amado acaba de dar aquí en el clavo. Si nosotros no tenemos inspectores, no tenemos supervisores que estén revisando cómo está la comunidad en principio, la comunidad, ¿verdad? Luego la ciudad, luego la provincia y entonces desde arriba el país completo, siempre vamos a tener desorden. Porque ustedes pueden dar seguro que lo que sucedió con el Clerén, si hay un inspector, si hay un supervisor en la comunidad, se da cuenta. Si hay un supervisor en la comunidad o varios supervisores, se da cuenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? Vamos a tomar a Estados Unidos como un ejemplo de lo que tiene que ver con investigación. Hay gente que a veces va a hacer algún tipo de negocio ilícito y termina vendiéndole. ¿A quién? A un federal. ¿Qué significa eso? Que ellos, como nación, están dándole vigilancia a esa persona. Le están dando vigilancia. Hay gente que lo agarran y lo investigan. ¿Por qué? Porque subieron en la red social un Rolex y dicen, pero venga, que hay este dominicano con este Rolex que llegó hace par de días aquí a este país y te le montan una vigilancia y te ponen una gente ahí que te está dando seguimiento y el día menos pensado, pasaron dos o tres años, ese vigilante cerquita de ti, dando seguimiento, tomándote fotos, recopilando pruebas y el día que te agarran, tú estás preso. Pero preso con toda la carga encima. O sea, no es inventar que ellos van. Entonces, ellos tienen ese rol de vigilancia. Es lo que nosotros, en principio, hasta que encontremos una solución que sea mejor, tenemos que hacer. Tenemos que vigilar a nuestra comunidad. Si hay un brote de dipteria, es porque ahí no había vigilancia. Si hay una situación de más de 20 muertos con el Clerén, es porque no había vigilancia. Porque todo el mundo en el barrio sabe lo malo que está sucediendo. Más grave, Gergian, no que no había vigilancia. Ya nosotros venimos arrastrando un problema muy grave aquí con el tema del Clerén. Estamos hablando de 300 y pico de muertos el año pasado. O sea, no investigaron. Dejaron eso, al parecer, solo en el momento y no continuó la investigación. Y a veces tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, la información vino a raíz de un frozen, de una bebida frozen. Monday. Monday se llama. Todavía no han prohibido el uso de esa bebida. Todavía no la han retirado de los lugares donde la venden. Debieron haber hecho eso. Debió de haberse prohibido desde el principio. Decirle a la gente que, al comercio, no vendan la bebida porque lo vamos a multar si encontramos la bebida. Porque es una bebida que si está relacionada a posibles muertes o si posiblemente esté relacionada a esas muertes, pues hay que retirarlas. Pero ni el comercio siquiera porque los individuos que han apresado son sueltos, no es un comercio. Para una cosa reaccionamos muy rápido, pero para otra no. Por ejemplo, para cuando hay un asunto que tiene que ver con la política o con un personaje de la política, somos muy rápidos. Tú ves, como el caso de Fañas, el caso de Kimberly, el caso de la Cacuemacho. Porque es un show mediático realmente. Porque es un show mediático. Como el caso de la Cacuemacho de Montecriti fue la gobernadora. Sí, pero estamos hablando de show político, de show político. Igual lo que pasó con la Cámara de Cuentas. Igual con lo que ha pasado con todos, porque aquí realmente lo que se hace es un bulto. Lo que yo decía ayer aquí con la manipulación. ¿Designaron la Cámara de Cuentas ya? No, se están matando porque ahora la terna dicen que no, que son manipuladas y que va a ser lo mismo. Este país lo van a poner que no va a valer un peso. La República Dominicana lo van a poner que no va a valer un peso. Aquí no va a querer nadie invertir, lamentablemente, porque aquí estamos tirando todas las instituciones por el suelo y desacreditándolas, quizás con el objetivo. Una vez en una comedia, Boruga dijo, aquí tiene que venir, haciéndola de Johannes Burgo, un personaje que él hacía, que era un, ¿cómo se llama? Un revolucionario, un comunista. Decía, aquí tiene que venir un comunismo que nos rompa todo. Oye, me estamos llegando a eso. Nosotros estamos llegando en este país. Para entonces después salir. Exactamente. Después vamos a apretar tanto la tuerca y van a pasar esas cosas, porque nosotros lo que tenemos es un grupo de asaltantes de camino dirigiéndonos, pero claro. ¿Y lo que pasó en Venezuela? Un grupo de asaltantes de camino dirigiéndonos. Todo el mundo lo que quiere es un sueldo. Todo el mundo lo que quiere es ordeñar la teta nacional por un tiempo. Aunque sea por un tiempo. Entonces, entonces va a llegar un momento, como dice el poema Oye, Patria, de René del Rico Bermúdez, que al final la nación con su cara más plebe y pendenciera se parará y dirá, señores, ya está bueno. Y después nos arrepentimos de eso, porque le pasó a Venezuela, que después de que los gobiernos de derecha saquearon ese país, se cansaron, votaron por gobierno socialista y ahora la están pagando caro en Venezuela. La están pagando caro. No, eso no son socialistas, son socios listos. Bueno, pero se vendieron como socialistas, ¿verdad? Y el pueblo le creyó como aliado de los pobres y hoy están pagando las consecuencias. Por eso tenemos aquí miles y miles de venezolanos que tuvieron que salir corriendo de ese país. Ahora, yo te digo algo, si a nosotros no nos hacen un bloqueo como el de Venezuela, no va igualito y no somos socialistas ni de izquierda. Bueno, señores, la pregunta del día, ¿tiene usted al día su esquema de vacunación para evitar contagios de difteria? Señores, esos esquemas debieron de quitárselos. La tarjeta, la tarjetita, usted le pone. Yo tengo la de los hijos míos, sí. Ok. La tengo al día.